Buenos días Amiburis, buenos días Amiburus aquí estoy con ustedes informándolos que ya comenzó el día un buenos día para todos Amiburis, Amiburus, Amiburis... nosotros los queremos mucho demasiado sigan con nosotros en este día a ver que trae a ellos aquí estoy en el café en el café de donde vivimos otra vez en el café es que aquí es como que más tranquilo como no sé si me entienden, por ejemplo un poquito más cerca de la eso, entonces está la piscina acá atrás está la piscina y y entonces como que uno cambia de ambiente por decirlo así ese edificio al frente está ahí vamos a hacer una marda vamos a ver si se puede ver la gente no, no alcanza ya el yate me gusta más este es más pequeño pero es más nuevo estoy llamando a mi esposibiri no me contesta estoy llamando a mi mamá mi mamibiri no me contesta qué feliz qué feliz se siente tengo que subir porque no me contestan debe ser que están hablando entre ellas de cuarto a cuarto por teléfono lo más seguro porque ninguna contesta amigli buenos días buenos días buenos días con esta cara de amanecida literalmente amanecida no dormí en nada entré editando entré viendo el material que hemos hecho para algo que viene y en lo de que le hemos estado diciendo que hemos estado poniendo qué historias vamos a hacer para los videos escribiendo las historias y todo eso ha sido un trabajo duro pero nada que estamos disculpen esto por favor pero necesitaba grabar el buenos días porque si no porque si no perfecto y bueno aquí estamos reunidos la otra vez vimos a Manate pero ahora vi un delfín lo vi ahí brincando lo vi ahí lo vi te lo juro que lo vi ahí brincando yo quería ver el delfín pero por qué no me avisaste con quien pues si lo vi brincando imagínate yo no me dio tiempo ni prender la cámara que te encantan y las ballenas y las ballenas y los manatillas los manatillas tú lo viste y también me gustan las bocas también qué las bocas a ver si se puede el otro día vimos a liberen a Willy a Willy Willy una ballena a ver un manatín que el otro día vio a liberen a Willy era un manatín el truco de esto es que esto tiene que llegar a un número este es uno este es dos este es tres pero lo tiene que tirar desde allá y vamos a ver si es posible y tiene más puntería el tuyo es el rojo mami a ver espérate mami a ver mira ya se va todo durísimo uno ahí voy yo si te pasaste oye va ganando vean ya se me fue por el barranco me ganaste me ganó me ganó no seas malo no deja basta pues nada ya me bañé me arreglé porque vamos para la iglesia no nos había contado bueno vamos para la iglesia y baby poo baby poo está intenso muy muy demasiado con demasiado que te pasa que ocurre se pasa la patita por la carita este yo me tomé un café no baby poo ay dios no yo me tomé un café y me comí como un como un cinnamon no pero es que me tomé un juguito de naranja con un cinnamon y pero que falla me hace falta como algo más algo más pomposo para mi tómago pero no sé qué aparte ya no me va a dar chance de hacerme como que una arepa ya sabe con queso y jamón no sé si comer de estas galletitas no sé si comer de estas galletitas no sé no sé no sé o cereal como dice mi baby no sé bueno voy a ver qué me como y te veo ahorita a mi baby hecha aquí me quedo rico mi baby debe pasear no es por nada pero no tiene nada que envidiarle al origen bueno es que de hecho es el original yo se los he enseñado se los vuelvo a enseñar es este ay cargo un reguero en esta cocina que no es normal es este entonces ya este le colocas un poquito de leche y sí y también está este aunque este o sea me gusta y no me gusta este tiene chocolate es de mocha pero a mí o sea mi favorito es el de vainilla y el de caramelo pero miren qué elegancia los dos se combinaron conmigo demasiado copioneta no baby estamos en la misma rama de colores o sea ellos es así como que ah bueno Ale está vestida en la rama de los beige pues nosotros vamos ahí coleados en lo mismo hola Karen yo salimos de la iglesia venimos un momentito a ir super a hacer unas compras y yo saco la cámara y todo me queda viendo así como más o menos pero no imagínense no voy a andar como con un letrera que diga tengo un canal en youtube hago vlogs grabo mi vida como así que ni modo tengo que hacerme la loca y aplaudir que se burren de mí usted está acabando como el super yo me agacho pero yo nada más cogí una ella usted estaba haciendo como los del circo que hacen y ella de lo más enperifollada en el supermercado la gente viene en tenis y nosotros entaconados ay padre tan bonitas esas mandarinas es que salimos de la iglesia exacto a mi grifo ya terminamos de hacer unas compritas yo compré casi todo verde no quiero harina ni nada que engorde así que casi todo en mi carrito es verde menos aquellos entonces nos llamamos como como tostadas se compró Gabriel y compré pura fruta vegetales verduras y obviamente que se todo porque es cada vez pero bueno no estamos en esta a mi me compré a la casa quiero llegar a la casa a mi grifo acá vamos a llegar y yo cargo un sueño un sueño brutal aparte me acosté tardísimo o sea yo te puedo decir a ti o sea yo te puedo decir a ti o sea yo te puedo decir a ti el mismo tono y no me cambia el mismo tono y no me cambia eso se llama retención eso se llama retención que padre quieres tortillita esto es tortillita no tortillas españolas españolas esto es esto es tortillas de maíz nada me cambié rapidísimo que voy a bajar entrenar mi baby no sé qué va a pasar ahorita entrenar entrenar qué la pipa y la hija entrenar la hija no mi baby creo que iba a componer robo sí mismo y yo voy a bajar ok primero voy a comer robo tengo que hacer you now y después voy a and no déjame organizar mis ideas porque soy un poco desorbitada y es a las seis y media y son las seis y diez es decir que tengo veinte minutos para comer veinte minutos déjame voltear esto bueno nada te veo, te veo, te veo mi birin ¿eh? porque siempre que intento voltearla me pasa esto porque bueno este y con arrocito se lo metí aquí arrocito y, 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 y y agüita agua no voy a tomar más refresco no deja eso a mi birin ¿qué hace mi a mi birin cosita hermosa preciosa? es que estoy en you now en you now las tengo encaramadas arriba de un ¿cómo se llama? de la cosa alta de los audífonos y, sí tenemos rato aquí hablando you now súper chévere no sé por qué me veo amarilla esta luz me perjudica me perjudica y nos grabo desde hace rato rato ahorita ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? ay Dios mío tengo que bajar al gym bueno a ver a ver si me armo de valor y bajo el gym pero la verdad que quiero bajar al gym pero no sé todavía si bajé al gym y las voy a grabar un momentito aquí a mi bricosita preciosa saluden al vlog también y ahí ya va se desenfoca Laura Julie Rox Ariana Maggie también Jocelyn Jessica Jenny Princess y voy a aprovechar y quiero felicitar porque ya lo había hecho en otro vlog y yo no sé por qué rayos no apareció este clip cuando yo estaba editando y así como que pero ¿dónde está el clip? si ya yo lo dije ya yo la había felicitado no puede ser pero bueno quiero felicitar otra vez a Jenny Princess que es la amibiri del mes de febrero felicidades hermosas gracias que por cierto estás aquí conectada pero te lo sigas diciendo aquí en el vlog también gracias por todo tu apoyo porque wow en serio que eres demasiado fiel siempre estás ahí escribiendo al pie del cañón y sí es que chévere me encanta y bueno para los que no entienden amibiri del mes o sea se elige una amibiri cada mes y se elige porque ha sido muy fiel porque siempre está escribiendo porque siempre está ahí ya sabes apoyando y por eso se elige la amibiri del mes entonces luego cuando se cierra el año se hace como una especie de sorteo en donde meten los nombres de las que ganaron como amibiri del mes y ya luego se selecciona una este año que pasó se seleccionaron dos o sea ganaron dos y este año que viene o sea cuando termine este año pues también vamos a hacer lo mismo y se les envía regalitos y cositas súper divertido súper divertido pero bueno nada voy a seguir aquí amibiri pues ya terminé el you now y quería dejar entrenar pero se me hizo demasiado tarde se me pasaron dos horas dos horas el you now en ¿cómo se llama? súper rápido es que yo me pongo a hablar y me entretengo demasiado con ustedes en el you now mi you now se los voy a dejar aquí en pantalla para que me sigan por allí por ahí hago muchísimas transmisiones en vivo y les respondo en vivo y cantamos y contamos anécdotas y así y ya es tarde ya me van a cerrar el gimnasio en la cara no marchan si no me gusta entrenar así como que tan presionada y que dale apúrate rápido haz esto haz lo otro si no como que tomarme mi tiempo relax y ahí te voy a poner a editar y a mandar unos correos y a responderle a unas compañías que me han estado escribiendo para mandarme cosas y eso en esas ando y mi bebé está componiendo y sí en esas ando y veí jugando hiperactivo hiperactivo andas demasiado demasiado hiperactivo ay padre bueno voy a ver que me que me como y te veo ahorita no 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 aquí yo estoy bajando y dejé una cámara prendida grabando en el apartamento porque estoy enzorrado porque estoy aburrito aburrito voy a bajar un momento a a recibir una persona un momentito que me viene a traer un paquete y aquí voy ustedes conmigo y yo con ustedes me duele la cabeza me duele la cabeza me gustaría que le doliera el cuerpo a la cabeza para que se sienta lo que es bueno entonces ahora hay otras personas que quieren venir a verme así que tengo que subir y volver a bajar otra vez bajando voy a contar un secreto ustedes saben que la canción que ustedes escuchan al principio se llama yo no me imagino sin ti que dice eres como droga para el corazón mi adicción mi locura mi fuerza mi felicidad y mi aire pues esa canción fue la primera canción que yo le escribí POSIBILITY ENAMORAO 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 esto es verdad ya tienen una nota nueva una nota nueva ¿qué pasó? todo el Yunao estuviste terrible todo todo no deja eso todo el Yunao estuviste haciendo de las tuyas demasiadas travesuras demasiado hmm no hay como me gusta mirarte verte de cerca y hablarte que somos buenos amigos nada más como quise mucho silencio aquí lo que quiere decir que nada que ver silencio a esta hora no yo llegue y voy a poner las cosas en desorden bien no sé si me es posible y despido el vlog anyway ya es tarde así que dios me los bendiga a totos a totos de verdad de verdad de verdad estoy bien como que parece que el dolor de cabeza fue que me tome un frappuccino y me puso bien hyper he bajado y subido como siete veces voy no 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 no